Una partida en el derby de Sobe Cría de 1985, versión Machos. Sale Candyman por la parte central de la pista a ocupar claramente el primer lugar. A medio cuerpo en el segundo puesto ataca su compañero de llave, el caballo Warjet, y dejan a The Horse en el último lugar. Tres ejemplares en la condicional especial derby de Sobe Cría de 1985, versión Machos. Warjet por la parte exterior de la pista está dominando ahora por medio cuerpo a Candyman. A un cuerpo de Candyman en el tercero anda The Horse. Del primero al tercero hay escasamente cuerpo y medio de diferencia en parcial de 26 segundos, tres quintos para los primeros 400 metros. Candyman ahora por la parte interior está peleando con The Horse que avanza por fuera. Quedó Warjet en el tercer lugar. Del primero al tercero hay unos cuatro o cinco cuerpos de diferencia. Está dominando Candyman por dentro al caballo The Horse que le anda al costado a solo medio cuerpo de diferencia. Sigue ahora nueve cuerpos en el tercer lugar el caballo Warjet. 51 segundos para los 800 metros en el derby de Sobe Cría de 1985. Y sigue la pelea por el primer lugar entre Candyman por dentro y el caballo The Horse por fuera. En el tercer lugar bastante lejos corre Warjet cuando se aproximan ya terrenos de la última curva. En 1'15'3 para los 1200 metros The Horse a la carga por la parte exterior contra el caballo Candyman que insiste por dentro. Sigue Warjet en el último lugar. Entran en la recta final en un match que se han trenzado el caballo Candyman por dentro y The Horse por fuera. Candyman nuevamente dominando The Horse por un cuerpo. Insiste el caballo The Horse contra Candyman. Candyman al frente en el derby de Sobe Cría del 85 versión machos. Les gana el caballo Candyman. Insiste otra vez el caballo The Horse contra Candyman. Al frente Candyman el 2. Ganó Candyman. Segundo The Horse. Tercero y último el caballo Warjet. Candyman el número 2 con Ángel Parra y el entrenamiento de Lombardi pudo en la recta final aventajar a The Horse que fue el gran enemigo del caballo Candyman. Warjet.